Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Sarefna y el día de hoy estoy muy emocionada de compartir con ustedes la llegada del HyperX Quadcast. La llegada a mis manos. Quiero compartir con ustedes mi opinión, mis impresiones y todo lo que he investigado acerca del micrófono. Bueno, primero que nada quiero decir que me llegó muy rápido y me llegó en perfectas condiciones y pues bueno, cuando lo abrí, ya ustedes verán en el unboxing, trae su garantía, trae su libro de instrucciones, su instructivo, pero bueno yo les voy a explicar un poquito más de lo que ya pude investigarte. Bueno, el micrófono, el cuerpo del micrófono es de aluminio y esta base de aquí es de plástico. Algo muy interesante de la base de plástico que tiene es que esta forma sería como para absorber cualquier tipo de temblorcito, de movimiento para que no lo capte el sonido. Esto por ejemplo, que si tienen el micrófono aquí y de repente lo van a arrastrar hacia otro lado, no va a captar ese trrrr, ¿saben? Entonces la verdad eso me parece muy bueno que lo hayan hecho de esa manera. El micrófono es ligero, tiene también la opción de utilizarse con un brazo de extensión, con boom arm, entonces eso está también bastante padre porque bueno, no les va a pesar de que tengan que estarlo ahí cargando con el brazo de extensión, no, está ligero y de buen tamaño. No necesitan un software para utilizarlo, es un plug and play, así llega, lo reciben, lo conectan, es compatible con PC, con PS4 y con Mac. Entonces es rapidísimo para, ya saben, los que andamos a las carreras, llegan, lo conectan, rapidito a usarlo. Les voy a hablar de las, de todo lo que tiene las características del micrófono. Tiene dos entradas, tiene entrada micro USB, aquí atrasito la pueden ver y también tiene una entrada para audífonos. Esto es en caso de que quieran ustedes estar escuchando su propia voz cuando están hablando, pueden utilizar los audífonos para hacer eso. También tiene aquí abajo una perilla para controlar el volumen. Esto es para que ustedes puedan elegir qué tipo de volumen quieren que capte el micrófono. Si ustedes quieren que capte todo el sonido de alrededor, todos los ruidos, todo el sonido ambiental, lo van a poner del lado donde tiene una mayor abertura. Aquí tiene unos símbolos en donde va indicando de mayor a menor. Entonces ya ustedes van a elegir cuál es el modo que más les convenga. Por ejemplo, si ustedes saben que van a estar en una zona en donde hay mucho ruido o que están en casa, pero que hay otras personas también y que probablemente van a estar ahí, que si el gato está maullando, el perro ladrando y demás y quieren que únicamente se escuche su voz, lo van a poner del lado donde está el símbolo más pequeño para que la apertura del micrófono sea menor y nada más capte su voz. Muy bien. También quiero mencionar algo muy bueno, muy conveniente, que es el sensor touch que tiene aquí arriba. Ustedes pueden, desde aquí, pueden elegir si quieren apagar, encender el micrófono, que se pone en modo de mute. Esto tiene el indicativo de la luz, lo cual a mí me encantó porque la verdad yo a veces olvido si ya lo prendí, lo apagué, cómo lo tengo y entonces esto ayuda muchísimo. Les voy a enseñar para que vean cómo, cómo sí se diferencia con la luz. Ahí, ¿ya me escuchan? Bueno, vieron el detalle de la luz? Me encantó. Es bastante visible. Bueno, ahora les voy a hablar de los ajustes del condensador. Estos los van a encontrar en la perilla de aquí atrás, donde pueden ustedes elegir qué tipo de entrada de sonido quieren para el micrófono. En este caso, tenemos cuatro ajustes. Les voy a hablar del ajuste modo estéreo. Ese lo van a encontrar del lado, si están viendo el micrófono de frente, es el que está del lado derecho. ¿Cuál es el ajuste modo estéreo? Ese es en el que pueden utilizarlo para sonidos que están direccionados. Entonces, yo les voy a mostrar que si hago el sonido de este lado, la bocina va a seguir el sonido posicional. Espero que lo hayan podido identificar. Y muy bien. Entonces, ese es el modo estéreo. Tenemos también el modo omnidireccional. El modo omnidireccional es para cuando van a ver más personas a tu alrededor hablando, como por ejemplo en una conferencia, en una junta, donde hay muchas personas y que ahí necesitamos que el micrófono capte cada una de las voces de las personas que están ahí. El modo en el que yo lo utilizo es el modo cardioide. Ese ajuste es el que permite que nada más capte la voz de frente al micrófono. Este es el modo que más utilizan para podcast, los locutores, por ejemplo, en el cual no es importante los sonidos de allá porque únicamente estoy yo frente al micrófono. Entonces, ese sería el modo cardioide. Después tenemos de este lado el modo bidireccional. Ese es, como la palabra lo dice, en dos direcciones. Sería, este se podría utilizar, por ejemplo, para una entrevista porque va a hacer la apertura del sonido del lado de frente y del lado de atrás del micrófono. Entonces, va a estar obviamente intercambiando de donde venga la voz. Es donde la va a estar captando tanto adelante como atrás. A los lados no va a captar nada, únicamente atrás y adelante. Muy bien. Esos serían entonces los ajustes del condensador con los que cuenta el micrófono. Muy bien. Ahora les voy a mencionar que viene con una garantía de dos años. Creo que eso ya se los había mencionado. Y también tiene un soporte técnico muy bueno, gratuito. Que ustedes, cualquier duda que tengan, técnica del micrófono, de su uso, pueden llamar y van a tener esta atención gratis al número, obviamente, del fabricante. Y, ¿qué más? Pues creo que ya abarqué lo más importante. Yo estoy realmente muy contenta con haber recibido este micrófono, con la elección. Espero realmente utilizarlo mucho. Y, pues, bueno, si ustedes tienen uno o adquieren uno, compartan sus comentarios conmigo. Cualquier duda que tengan. Aquí vemos cómo la aclaramos, cómo lo investigamos. Y, pues, bueno, les agradezco mucho haber visto mi video. Y si a ustedes les gustó, pues, apóyenme con un like y suscríbanse a mi canal. Y seguimos viéndonos próximamente. Gracias.